Lo primero que quiero hacer es felicitar a CERMI, porque tiene un reconocimiento más que justificado. Ha demostrado a lo largo de todos estos años su compromiso social. Es una medalla colectiva, pero bien se podría trasladar esa medalla a todos y cada una de las personas que componen esta institución. A todos y cada uno de los voluntarios, a todos y cada uno de los trabajadores que con su esfuerzo, con dedicación diaria, con su labor están haciendo de esta institución una de las instituciones más importantes del panorama social de nuestra comunidad autónoma. Y, además, quiero aprovechar precisamente este reconocimiento que hacen las Cortes de Castilla y León para felicitar a la propia institución, a las Cortes de Castilla y León, por ese reconocimiento, porque es un acierto. Decir también que la comunidad autónoma hoy celebra sus primeros 37 años de historia y ese reconocimiento que se hace a CERMI refleja estos 37 años que llevamos de comunidad autónoma. Porque si por algo nos hemos caracterizado es precisamente por haber sido útiles a las mujeres y a los hombres que viven en nuestra comunidad autónoma, por haber tenido ese alto compromiso social con las personas de nuestra tierra. Eso se ha visto claramente en los informes PISA, cuando se habla de la educación, en las que Castilla y León es, desde luego, siempre una de las comunidades autónomas de referencia. O cuando hablamos de la dependencia, tenemos el sobresaliente sin listas de espera. O cuando hablamos también de la sanidad entre las primeras comunidades de España. Eso pone en valor lo que ha significado la España de las autonomías, ser útiles a las personas. Por eso nos tenemos que identificar y por eso nos tenemos que definir. Y estos 37 años de historia, lo he dicho en muchas ocasiones y hoy más que nunca, para volver a decirlo. Castilla y León ha sido un modelo de éxito, Castilla y León es un modelo de éxito y Castilla y León va a seguir siendo un modelo de éxito de la España de las autonomías. Esa España de las autonomías que surge de la Constitución Española de 1978, que surge, por tanto, del pueblo español. Por tanto, creo que en estos momentos hay que hacer una reflexión en positivo de que Castilla y León hemos sido capaces de construir a lo largo de estos años, de estos 37 años, un proyecto en común de futuro. Que desde la sensibilidad local estamos implicados en el proyecto común de nuestro país, de España. Gracias por ver el video.